¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Estoy gordita! ¡Estoy gordita! ¡Estoy gordita! ¡Mira! ¡Estamos como... ¡Ale, ale! ¡Estamos como Timo! ¡Estamos como Timo! ¡Míranos! ¡Es cierto! ¡Gordita! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Oigan! ¿Qué es esto? Pero... ¿Qué es esto de aquí? ¡A ver qué pasa si no sabemos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! 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 ¡No! ¡No te mueras! ¡Timo! ¡Pero que me caigo tontamente! ¡Yo quiero saber qué es esto! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vengan aquí conmigo! ¡Espérame! 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 ¡Ay, ap бабita! ¡Acaúpon las palancas! ¡Que empecé si las muevo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Agárrate fuerte! ¡Agrarte fuerte! ¡No! ¡No! ¡Pero vamos a hacer esto! ¡Ale! ¡Cierra las puertas! ¡Ale! ¡Cierra las puertas! ¡Déame! ¡Cierra las puertas! ¡Ale! ¿Qué es esto? ¡Te lastimaron, chicos! ¡Pero no sé si...! ¡Mira lo que hiciste! ¡Está... ¡Está... ¡Qué chorizo se está haciendo! ¡Exacto! ¡Ponlo bien! ¡Ponlo bien! ¡Ponlo bien! ¡Ponlo bien! ¿Qué trata todo esto? ¡No sé! Eso creo que era... A ver, espérate, vamos a subir por aquí en todo caso. ¡Venga, venga, venga! ¡Acá hay una! ¡Por aquí! ¡Ale, ven! ¡Ah, estaba como anda aquí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Suban, suban, suban! ¡Ven, suban! ¡Suban, suban! ¡Eh, Ale, sube! ¡Ale, agárrate de nosotros! ¿Qué pierde el equilibrio? ¡Ahí está! ¡Sube, sube, sube! ¡Presiona, presiona! ¡Ya, Ale, sube! ¡Tú estás presionando, Ale! ¡Tú tienes la palanca, Ale! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡Hasta acá! ¡No! ¡Pérense! ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¡Vamos, ahí está! ¡Tenemos que agarrar aquí un pedido! ¡Y creo que aquí hay un helicóptero, eh! ¡A ver, a ver! ¡Vamos al helicóptero! ¡Tiene el pedido! ¡Tiene el pedido! ¡Tiene el pedido! ¡Tiene el pedido! ¡Ale! ¡No, pero! ¡No! ¡Yo manejo! ¡Dale, que bonito manejo! ¡Acelera! ¡Aquí! ¡Suban, suban, suban! ¡Suban, suban! Tenemos que llevar gasolina, así que tenemos que ir con mucho cuidado. ¡No hay gasolina! ¡Es ello! ¡Es gasolina! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Pero súbalo bien! ¡Súbalo bien! ¡Y nosotros! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Timo! ¡Levanta mi cuerpo! Oye, Ale, ¿y si lo ayudas? ¡Por favor! ¡Pero agarrarme! ¡Pero tienes que subirlo aquí, Timo! ¡Adentro, adentro, tío! ¡Pero levanta tus brazos! ¡A ver, Timo! ¡Déjame eso a mí que yo soy el máster! A ver, a ver, Ale, tú puedes. A ver, levanta eso. ¡Ala, Ale, muy fuerte! ¡Madre mía! ¡Qué tiburito! ¡Pero, pero yo estoy... A ver, me quito, me quito. A ver, ya está. Ya está. ¡Pono, polo, 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 polo! ¡Dale, Ale, dale! ¡Dale, Ale! Ni así puedes. ¡Casi, casi, casi! ¡Míralo, ni así puedes! ¡Dale, Ale! ¡Ya! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Son unos inútiles! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pónganlo, polo, bien! ¡No! ¡No, no, no, ahorita! ¡Pero no me lo den a mí! ¡No, no! ¡No! ¡Aborrrate! ¡Viva! 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 ¡Ahí va a caer! ¡Ay, tío! ¿Por qué explotaron? Oye, ¿y esto qué ves? No, 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 hay que hacerlo bien. A ver, vamos, vamos, suben, 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 suben. ¿Por qué voló? ¡Petón! ¡Le impresionaste cuando estaba subiendo y nos llevaste contigo! ¡Vale, dale, dale! Ahí está. Vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para allá. Tenemos que hacer... ¡Ale se cae! ¡Ale se cae! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que hacerlo bien! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué haces? ¡Va, venga, 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 vamos! ¡Corran, corran, corran! Tiene que salir bien, tiene que salir bien, vamos, vamos. A ver, dale impresione, dale impresione. Ahí presione. A ver, a ver, a ver. Yo presione. Ahí está. Ahí está, vámonos. Listo. Ahora sí, suben, suben. Yo manejo. No, yo quiero manejar, yo quiero manejar. ¡No! ¡Pero no! ¿Por qué explotó? ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó? Se murió así. ¿Pero qué pasó ahí? Sí, pero ¿qué están haciendo? Espérate, espérate. Es que es muy peligroso, es muy peligroso, chicos. Es muy peligroso, ya sí. ¡Ya, ponme la palanca! ¡Palanca! No, si llena. No, si llena, así sirve. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pero ya, pónganlo bien! ¡Pero no, 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 no! ¡Pero por qué no tocan y explotan! ¡Hay una cánta de fútbol allá al otro lado! ¡Ay! ¿Qué les está pasando? Ya, hay que ponerlo bien. ¡A ver, que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan! A ver, déjame a mí. Ok, despacio. ¡A ver,émonos, morita, que lo haga él, que lo haga él! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Espérate, yo lo hago, yo lo hago. ¡Ya lo tengo yo! ¡Ya lo tengo yo! ¡Ya lo tengo yo! ¡Ya tengo miedo, yo tengo miedo! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Timo, polo! ¡Ya, ya, ya, te suelte! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Adiós! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ay, no! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Ay, déjenme a mí los muertos! ¡Muertos! ¡Esto eres de Dios! ¡Ven aquí, Ale! ¡Ven, Ale, está cayendo, está cayendo, está cayendo! ¡No, déjenmelo a mí, porque si no, nunca vamos a entregar nada, tonto! ¡A ver! ¡Súbilo, súbilo, súbilo! ¡Pero deja, yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro! ¡Déjenme, déjenme a mí! ¡Pero, pero no ven! ¡Los brazos los tengo chuecos! ¡Espérense! ¡Ahí está! ¡No! ¿Qué haces esto? ¡No, no, no quiero rendirme! ¡Vamos a intentar esto! ¡No, no salgo del reto acá! ¡Ah, la última vez! ¡Ya, la última vez! ¡A ver, pero ven! ¡Ale, ale, tú hazlo bien! ¡Vamos, Ale! ¡A ver, Ale! ¡Ale es el que va! ¡Ahora podemos! ¡A ver, Ale! ¡Dale, dale, Ale! ¡Ya, Ale, pon por favor! ¡Míralo, todo un gordito trabajo! ¡Vamos, Ale, vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Confiamos, confiamos, confiamos! ¡Eso, Ale! ¡Ale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Ale! ¡Pon lo derecho! ¡Vamos, Ale! ¡Pon lo derecho! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sómalo, sómalo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Agárrense, agárrense! ¡Agárrense! ¡Dale! ¡Dale, se maneja esto! ¡Dale! ¡Ya se lo agarró! ¡Déjame manejarlo! ¡Venga, vete y suelto! ¡No, pero espérate! ¡Venga, vete! ¡Agárrense! 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 ¡No! ¡Vale! 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 ¡Ale, me deja bien, por favor! ¡No! ¡No encargo! ¡No! 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 ¡Ale, nos estamos alejando! ¡Ya morí! ¡Estoy en el sitio! ¡Ya morimos! ¡Estamos cayendo! ¡Ya se nos escondió! ¡Estamos en el sitio! ¡Amigos, me caigo! ¡Amigos! ¡Y me caigo en el agua! ¡Increíble! ¡Yo caigo en el agua, chicos! ¡Amigos! ¡Venga, a la cancha de fútbol! ¡Venga, a la cancha de fútbol! ¡Córrenme! ¡Pueden subirse a los carros! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un carro, por favor! ¡Un sol, un sol, un sol! ¡A ver, ustedes dos contra mí! ¡Un sol, dos contra mí! ¡Ven, Ale, ven! ¿Dónde estás? ¡Ditañamos! ¡No te atento de ir, tontos! ¡Ven, ven! ¡Ápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Preparados! ¡Vale, espérate! ¡Ah, y Ale! ¡Yo estoy en mi carrito! ¡Yo también, Ale! ¡Vente rápido! ¡Corre, corre! ¡Ah, estoy entrando! ¡Corre como tiro al blanco, gordito! ¡Corre, corre! ¡Estoy preparado, amigos! ¡Sube, sube! ¡Ahora sí, Ale! ¡Sube, sube! ¡Yo quiero que pase! ¡Ale, sube! ¡Espérate! ¡Que se me hace difícil mover este cuerpecito! ¡Sale, dale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Va, va, va, va! ¡Chicos, ahora cuentes! ¿Qué balón? ¡No hay balón! ¡Es carro, chocones! ¡Pum! ¡Ah! ¡Las! ¡Casi! ¡Oh! ¡Ve, para acá! ¡Ve, para acá! ¡Ve, para acá! ¡Ve, para acá! ¡Gol! ¡Ale, Ale! ¡Toma! ¡Ey! ¡Te lo vas a ver conmigo, ¿eh? ¡No, amigos! ¿Cómo es esto? ¡No, no, no! ¡Por qué conmigo! ¡Por qué! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma, te voy a ir por ustedes! ¡Dale, Ale! ¡Dale, dale, por ti y mueve por ti y mueve! ¡Ve, por ti y mueve! ¡Ve, dale, pégale! ¡Eh! ¡Toma! ¡Hala, Ale, se salió! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Qué feo! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me tocó, morita! ¡Me tocó! ¡No, Ale! ¡Eh! ¡Acabo de fallecer y me pegaste! ¡Vamos, vamos, corren! ¡Vaya! 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 ¡Corren, corren, 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 corren! ¡No! ¡No! ¡Aca hay un pedido! ¡Aquí hay! ¡Pedido, pedido! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos a darle pedido! ¡A ver para dónde tenemos que ir! ¡Aquí, aquí nomás! ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡Para arriba, para arriba, dale, para arriba! ¡A ver, dale tú para arriba! ¡A mí no me deja! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uf! ¡Qué malo, abuelo! ¡Eso es un tramo largo! ¡A ver! ¡Yo no quiero manejar! ¡Que maneje Timon! ¡Lo manejo yo! ¡Ale, baja tía! ¡Ale, baja tía! ¡Ale, que no se da! ¡Ale, que no se da! ¡Eso es colta! ¡Bueno, Ale! ¡Ok, ok! ¡Yo agarro el paquete! ¡Ya lo agarre! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No ansia! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Uy, uy, uy! ¡El paquete se cae, Timon! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡No, no, ya lo va a caer! ¡Eh! ¡Ale! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Cómo le pega a Timon! ¡Ya, quédense quieto! ¡No, Ale! ¡Ale! ¡Tenemos que entregar el paquete en el carro de Ale! ¡A ver, se podrá! ¡A ver, Ale! ¡Timo, tú inténtalo, inténtalo tú, inténtalo tú! ¡Palo ahí! ¡Hagárralo, agárralo! ¡Tiene coño! ¡No, metes coño! ¡No, metes coño! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡El karma! ¡A ver, metes el paquete! ¡Palo, polo, 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 polo! ¡Palo, polo! ¡Tíralo, ya! ¡Gracias! ¡Parece! ¡Súbanse! ¡Ya, vámonos, vámonos! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Pero qué haces! ¿Qué puede? ¡No, ay! ¡No! ¡Es que es increíble! ¡Pero qué chorizo! ¡Es que es increíble! ¡Ya, el paquete ya debe estar todo roto! ¡Ya! ¡Cosportes, sí! ¡Cosportes! ¡Vámonos! ¡Ya, ahorita sí! ¡Mételo bien, mételo bien! ¡Mételo bien, mételo bien, por favor! ¡Que no me se echa nada de regalos! ¡No! ¡A la ambulancia casi nos mata! ¡En vez de ayudarnos nos mata! ¡Esa ambulancia está rara! ¡Dale, Timo, dale! ¡Voy, voy, voy! ¡Timo, puede montar ya ese paquete! ¡Por dos, por favor! ¡Ya, pero súbelo, súbelo! ¡Ya, venga, venga, venga! ¡Va, venga, venga, espérate! ¡Yo subo ahora, yo subo ahora! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡No se senten! ¡No! Amigos, se rompió el paquete! ¡No hay jornada! ¡Pero encontré un avión ahí del fondo! ¡Oigan, es jornada, pero tengo un peluchito! ¡Miren mi peluchito! ¡Lo que voy a recomendar este peluchito! ¡Yo te lo vi a ti, mire! ¡No! ¡Venga, chica, vele a hacer avión! ¡Venga, vele a hacer avión! ¡Dónde está, dónde está, dónde está! ¡Core, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Es gracioso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo quiero verme de frente! ¡¿Cómo me veo de frente?! ¡Ay, no puede decir! ¡Es cariño a todos gorditos! ¡Chicos! ¡Come, come, 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 come! ¡Venga, no sé, no viene acá! ¡No, no, no, no! ¿Dónde, dónde está? ¡Ay, está, entre ese peluche! ¡No, es mi peluche! ¡Agárrense! ¡Porque se va a despegar su avión! Va, pero yo también quiero subir Espérate ¡No! ¡Apárrate! ¡Ya tengo rueda! ¡Pegar, tivo! ¡Ahorita sube! ¡No, espérate, no! ¡No! ¡Es que explota el peluche! ¡No, mi peluche está ahí! A ver, subamos ¡Vámonos, ya está, ya está, ya está! ¡Dale, tivo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡No, amigos! ¡Corran! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, espérate, tíveres! ¡Vamos! ¡Vamos, tivo! ¡No te mueras! ¡Tivo, no te mueras! ¡Tivo! ¡Tivo, no pierdes el control! ¡Tivo! ¡Tivo! ¡No! ¡Se aquí derecho, Dios mío! ¡Tivo, se aquí derecho! ¡Dale! ¡Ale! ¡Ale, voy por ti! ¡Ale, vine aquí! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Estás bien! ¡Ay, espera, no me dijes! ¡Ale, ale, ale! ¡No, sí, tivo! ¡Pero chicos, cómo voy para allá! ¡No, es que ya estoy aburrido en mi vida! ¡Chao! ¡No, te fichas! ¡No! 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 ¡No!